Hola, hola mis queridísimos Padermisados, ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, estamos aquí en el Paladín, nos encontramos en uno de los retos más aquí que estamos haciendo acerca del Battle Pass, del pase de batalla. Nos encontramos con Rukus, vamos a hacer el de proteger 10.000 de daño con el emisor de Rukus. Vamos a ver si lo logramos realizar, de momento pues tenemos lo que viene siendo el talento de que aumentas la salud del escudo del emisor en 1250, ya que protege lo que viene siendo una cantidad de 2500, serían 3000 algo que nos podremos proteger, cosa que es increíble. ¿Por qué? Porque entonces pues solamente lo necesitamos sacar muy pocas veces y estar recargándonos nosotros mismos, ahí un buen support sería genial, pero no tenemos support, pero bueno no pasa nada. Con un support esto sería diferente, pero, 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 pero pues no tenemos support, hubiera sido bueno tener al menos una, una, se me olvidó el nombre ahora, ¿Es en serio? Se me olvidó el nombre, no me acuerdo del nombre. Una series, series, hubiese sido genial con una series tener de apoyo. Bueno, ya van dos veces que sacamos el emisor, vamos a ver cuántas más necesitamos. Y ojalá, literalmente alcancemos a hacer lo que viene siendo la del emisor. Yo eso es lo que espero, que alcancemos a hacer este desafío del emisor. Tenemos que proteger 10.000 de daño teniendo el emisor activo. Tío, cosa que es, pues, eh, es algo un tanto difícil porque, pues, no tenemos el emisor como el escudo de, de Fernando, ¿no? Pero por lo menos si nos ponemos a hacer el centro de atención de todos, que nos focusen, pues, eh, no pasa nada que nos eliminen. Siempre y cuando, pues, saquemos lo que viene siendo el emisor. Esto, pues, está bien, ¿no? Creo yo. ¿Ahí le estamos dando? No, ahí no le estamos dando. ¡Lol! ¡No fuiste capaz de botarme! Pero, ¿qué can es ese que no fue capaz de botarme? ¡Lol, lol, lol! Tres veces, lol. ¿Por qué no fuiste capaz de botarme qué tanto era que te impulsaras o que alzaras, eh, tantico y ya, y listo? Bueno, pues, yo creo que al igual que las partidas de protección, esta yo creo que la terminaríamos perdiendo. O no tengo ni la más remota idea. Pero es lo que yo creo. Mi temor, pues, es que no alcancemos de pronto a proteger esos 10.000. Aunque yo creo que ya con todas esas veces que hemos sacado el emisor, ya unas dos veces más que lo hagamos, pues, debería de alcanzarnos, eh. Debería de, por lo menos, alcanzarnos a terminar esta parte de proteger 10.000 de daño con el emisor. Vamos a ver, chicos, ¿qué termina de pasar? Aquí viene nuestra segunda carga. Nuestra segunda carga. A ver, a ver, a ver. No sé, ¿chavetamos a alguien? Sí que sí. ¡No! ¡Lol, lol, lol! Vamos, chicos, curan ahí, curan ahí, curan ahí, curan ahí. No voy a utilizar ahorita la ulti. ¡Vamos, Sky, por favor, métete por lo menos al centro! ¡Alguien que se meta al centro! Ahí está. Ahí está. Es que, mira, ya por lo menos ahí me bajaron la protección, el escudito y todo esto. ¡Lol, joder! Bueno, no logramos defender, pero no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a colocarnos un Kronos. A ver si de pronto logramos reducir un poco la recarga del enfriamiento del emisor. ¡Uy! ¡Paz! Ah, ya por lo menos llega el Rukus hasta el otro lado. Casi hasta el otro lado. Vamos a ver, vamos a ver. Lástima que esto no fuera un reto. Vamos, vamos, chicos, que sí se puede. Así... ¡Oh, joder! Yo había escuchado que ya estábamos a punto de salir. Yo todo emocionado como un LOL ahí queriendo traspasar la barrera cuando no se podía. Vale, no hay lío. Saquemos el emisor, saquemos el emisor. Ahí está, ya se me quitó. Bueno, literalmente no sé si de pronto hayamos o no logrado ya conseguir la protección de los 10.000. Ya que pues como les decía yo hace unos... un tiempo atrás. Que por ejemplo, hacía ciertas misiones de desafíos y no te salía el aviso que las habías completado. Entonces, como que... Tú quedabas ahí... Que no sabías... Ni nada que hacer. Entonces, es raro. ¡Lol, lol, lol! Es lástima que no tengamos un support. ¡Qué lástima! Porque solamente tenemos flancos, daños... Y yo que soy el tanque. Que por lo menos hubiese sido dual tanque. A lo mejor puede que hubiese habido... No sé, algún cambio... Algo... Pudiese haber habido algo. O no sé... Alguna mejora o... Bueno... No sé. Literalmente no sé si hubiera sido bueno. Un dual tanque... Aunque lo mejor sería un support. Por lo menos. Pero bueno... Ya que... Lo importante es ser el centro de atención de nuestros enemigos. Amigos... Es que... Es que... Es que... Es que... Ya cuantas veces hemos sacado el emisor. Yo creo que... Pues para todas las veces que hemos sacado el emisor y que nos han eliminado... Yo creo que ya con eso bastaría para tener, por ejemplo, ese desafío hecho o realizado. No sé. Y... Y... Y esto... ¿Qué? What the fuck? ¿Se buggeó esto? ¿What the fuck? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? Mira, ahí ya se me ha perdido el emisor otra vez. Es que es difícil porque no se mantiene el emisor puesto. Es decir, tiene su... Su... Respuesta. Su... Recarga. Bueno, obviamente tiene su recarga, pero... Se va. Se pierde como tal el emisor. Entonces es un tanto difícil. Alón, esas son mías. Alón, esas son mías. Alón, esas son mías. Lol, lol, lol. Vamos, y ese bugge ahí. Alguien llega ahí, por favor. Que tenga la carga. Khan, hazte al centro. Hazte al centro. Vamos, 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 vamos. Ataquenme, ataquenme, ataquenme. Derrota. Vamos a ver. Yo tengo el optimismo en que hemos logrado realizar... En que hemos logrado realizar ese desafío. Vamos a ver si sí o no. Vamos a ver si sí o no. Yo tengo fe. Yo tengo esperanza, muchachos, de que hemos logrado realizar ese desafío. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Ya van a ver que sí. Bien, chicos. Sí, lo logramos. Mira, ahí está. Absorbe 10.000 de daño con el emisor. Es que, yo sí dije, con tantísimas veces que lo sacamos y con tanto que nos eliminaron, es que era imposible no sacarlo. Era imposible no sacarlo. Vamos a revisar nuevamente los desafíos. Ya vamos en el nivel 34. Ahí está. Absorbe 0 de daño con el emisor. Bien, nos queda, pues, 4 jugadores con un aluvión. Usar una emoción. Mientras, bueno, esa irá ancestral durante 36. 10 de clasificatoria. Esta, que me la habían pedido, bueno, pues, por equivocación, la iba medio haciendo, sin tener en cuenta de que era uno de los desafíos. Es que yo, por lo general, siempre suelo colocar sprites en todas mis partidas. Hoy no coloqué porque estaba enfocado en hacer la omisión del emisor. Pero yo, por lo general, siempre suelo colocar sprites en todas las partidas. Y cuando hoy revisto y yo, ¡ay, no, no puede ser! Pero bueno, por lo menos me ha detenido, por lo que solamente me queda colocar la de competitiva. Entonces, pues, pensaba hacerla, no sé, otro día. Por ejemplo, no sé, de pronto con Jin. Hacemos de una vez la que es con Jin. Ah, no, no, no. Por mil segundos. Eso es muchísimo. Y, de pronto, con Victor, intentar hacerla de los cuatro jugadores con un aluvión. Colocaremos, entonces, el sprite en la competitiva. Y, de paso, pues, hacemos una de las 10 clasificadas que tenemos que realizar. Y, pues, aumentamos un poquito lo que viene siendo. Inflige daño de un millón y algo. Creo que eran dos millones. La verdad es que ni me acuerdo. Y nos queda todavía por acá, pues, de la primera misión. De Humble Begin. Elimina a un jugador con caída devastadora que es con términos. Bueno, de pronto puede que se lo hagamos en la próxima. Y luego, si hacemos una clasificatoria con Victor. Y colocamos una de las estampitas. Así intentamos hacer dos en una. Y, pues, por lo menos vamos aumentando esta. ¿No? Que es la que, pues, casi nunca juego. Y, pues, bien, mis queridísimos parmisados. Pues, como tal, si les gustó, no olviden regalarme un like. Suscríbete al canal. Y, pues, bien, espero les esté gustando esta parte de hacer los desafíos del Paladins. En el Battle Pass. En el pase de batalla. Ya somos nivel 34. Hemos desbloqueado ya muchas, muchas, muchas cositas. Ahorita la que se viene por desbloquear, pues, sería la skin de Convocadragón. Que sería la de Cassie. Y, pues, por acá viene Faye Rysel. Que sería de sonido de voz. Entre estos cofres feudales, sí, la verdad que qué tristeza. Me dio una tristeza cuando les he hecho la apertura. No me han dado un carajo. De uno me dio, fue una skin completa. De Sky y del otro. Y es que un pinche paquete de voz de Ashe. O sea, yo quedé como que, what the fuck. Den skins, por lo menos. Den la posibilidad de dar skins. Pero, bueno, de igual forma, pues, son regalados. No nos podemos quejar. Y, pues, bueno. Como tal, espero les haya gustado. Ya les dije, si es la primera vez que te suscribes al canal. Pues, no olvides activar la campanita de notificaciones. Que la vas a encontrar allí, al ladito del botón de suscríbete. Ahí todo bien sexy, ahí todo hermoso. Pues, para que te encuentres en constante informativa. O para que YouTube te alerte cada vez que subamos un nuevo gameplay al canal. Y, pues, vayas allí de una vez corriendo y luego vides. Y, pues, bien. Yo los dejo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Si quieres ver otro gameplay. Aquí te recomiendo otros dos. Que son buenísimos. No olvides suscribirte al canal. Para estar al tanto de nuevos vídeos. Hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal.